Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech VE. Y seguramente ya os habréis dado cuenta de que hay muchos vídeos, muchos comentarios y muchas publicaciones hablando de la bajada de precios por parte de Tesla en muchos países europeos. No en todos, pero en muchos. Y es básicamente una manera de reaccionar ante la que serían las empresas que hacen concurrencia e incluso que boicotean a todos los coches que son Tesla. Dándole ninguna opción a los conductores de Tesla de poder coger una opción de carga más barata, por ejemplo en Iunity, a través de una contratación mensual. Y eso hace que, de alguna u otra manera, Tesla vuelva a poner atractivo su modo de suscripciones para que la gente pagando, no sé si eran 12 o 14 euros al mes, poder tener los precios de carga igual que los que tienen un Tesla. Y a las personas que tienen un Tesla, pues el precio un poquitín más barato que en el resto de cargadores. Además, seguramente sabréis que Tesla tiene uno de los mayores redes de carga en Europa, por no decir la única que funciona siempre al 100%. Y además, el coche te calcula, para los que tenemos Tesla, al milímetro, incluso cuando tienes que hacer la carga. Esto, por desgracia, no lo tienen todos los coches, pero serán cosas que se irán implementando con el tiempo. Aplicaciones como Averture Planner y otras aplicaciones como Churchmap hacen una predicción más o menos buena de cuando tienes que ir a cargar el coche y ayuda mucho a las personas que inician en el mundo del vehículo eléctrico. Como digo, la táctica de Tesla es muy buena porque vuelve a poner en su sitio a esas empresas que boicotean permanentemente a Tesla, ya sea porque no dejan hacer que pongan cargadores en un sitio o por excluir siempre los vehículos Tesla de todas las opciones, por así decirlo. Hay empresas que no lo hacen, como por ejemplo Fastnet, que cuentan con todos los coches. Y por lo que me estoy dando cuenta, las empresas, sobre todo de nivel europeo, por decirlo así, alemanes, franceses, etc., pues parece que como que tienen ahí una lucha interna con intentar boicotear de alguna u otra manera los coches Tesla. Y a los conductores, naturalmente, al fin y al cabo, lo que hacen es a la población, porque a la empresa más o menos le puede dar un poquito más o menos igual, puesto que ellos siguen confiando, sobre todo, en sus redes de cargadores. Ha vuelto a poner los precios un poquitín más barato en algunos países, incluso con precios de hace dos años. Y esto es muy bueno porque va a hacer que otras empresas que siguen con 79 céntimos de euro la carga, pues bajen un poquitín. Y bueno, veremos a ver cómo se va dominando esto. Y nada más por decir hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en CastorTech V en un próximo vídeo.